Oh, oh, yeah, oh, oh, remix, 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 ba, 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 hey, bim Súbala el mamo pa' que mi gata aprendan los monores Súbala el mamo pa' que mi gata aprendan los monores Súbala el mamo pa' que mi gata aprendan los monores Que siempre falle que lo que vienes pa' que le dejen duro Mamita yo sé que tú no te me masticar Duro, lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro, todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para dejan ya porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mis panes de margesina Jessica la va pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, no tiene carro, botota y limusina Tiene su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy de los mejores, no de mi ajores, en la pista no llaman los matadores No hace que cualquiera se enamore, cuando bailas con el ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores Si ha mostrado algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie Tenemos que algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Y se prepara que lo que viene es pa' que le den duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú tienes que llevar Todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para de jangar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Que siempre falla que lo que viene es pa' que le den duro Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Música 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 Música